4, 3 Perdón Ah, eso no me lo hagas, mamón Ah, eso no me lo hagas Ah, vale, vale 9 minutos para el final Primero Segundo Tercero Cuarto Sexto Séptimo Octavo Sexto Séptimo Otra Otra Primero Sergio Vale, vale Avisa a los doblados, vale, ahora cuando vaya llegando Avisa a los doblados ahora cuando vaya llegando Sexto 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 Cae pie, cae pie, cae pie Octavo Primero Primero Por segundo Por tercero Por tercero Por cuarto Por quinto Por tercero Por tercero Por segundo Por tercero es el segundo dale 6 minutos para el final primero, octavo, segundo, tercero cuarto, quinto sexto settimo ¿Eh? Por quinto, por sexto, por séptimo, situación de carrera, primero Atanasio con 8 vueltas en 5 minutos 14.5, segundo Pedro Tarra a 0.8, tercero, Prado Cinta a 11.9, cuarto Montillo a 3.9, quinto, José Gallego a 6.1, sexto, Andrés Somoza a 0.8, séptimo, Arturo Miguel a 2.7, octavo, José Valla a 1.5, fuerza rapida para Prado Cinta a 32.5, Octavo, octavo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. ¿No? Resta adelante tuyo, resta. Primero, segundo, segundo, octavo, tercero, cuatro, Quinto, sexto, primero, segundo, segundo, tercero, 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 va a todos lados, apártate, ahí, ahí, buena, buena, gracias tercero, cuarto, listo, octavo escucha que es información solo, eh, tampoco te mosquees primero, sexto, segundo, séptimo tercero primero, sexto, segundo, séptimo cuarto, sexto, segundo, séptimo 30 segundos para el final 3, 0 4 5 cuidado, ay, ay, dale, dale, rápido vale, vale, pues rajado, ¿no? vale, y me la juego, tío gracias final, jose, daniego final, azuro, final, ganasio final, jose, maría, final, de baja ya, 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 ya Gracias.